¡Hola, hola! Mi gente bonita, ya estamos aquí otra vez nuevamente con muchas ganas, mucha energía de poder seguir adelante. Como siempre, espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Hoy les vengo a decir que estoy de nuevo con ustedes y espero estar muchísimo tiempo. También les he de contar cositas que me han ido pasando, cosas que van a cambiar un poco en el canal. Y todas esas cosas, ¿no? Cómo he ido evolucionando, por qué me he perdido tanto tiempo. Muchos se preguntan por qué me he perdido tanto tiempo. Y es que algunos de ustedes no han visto el video anterior, último, de hace seis meses, porque ya han pasado más de seis meses de ese video. Y claro, es que no saben lo que me pasó. Pero bueno, iré desgranando poco a poco todo lo que me ha ido pasando y les iré contando todas esas cositas. Pero no sin antes, darles las gracias de todo, todo corazón a aquellas personitas que han estado a mi lado apoyándome. Que me han mandado sus mensajitos tan llenos de muchísimo amor. Me han hecho sentir, pues, querida. Me han hecho sentir que se puede. Me han hecho dar esas ganas de seguir adelante, de luchar para poder seguir adelante. Así que, bueno, quiero dar las gracias en especial, en especial a mi marido. La verdad es que si me quejaría de él, estaría hablando creo que mal. La verdad es que le doy las gracias de todo corazón. Este hombre se merece un trofeo. Pero no le digan, es un secreto. Que no se lo crea mucho. Bueno, y luego les voy a dar las gracias, pues, a mis padres por apoyarme, por haberme tenido, ¿no? Sobre todo porque si no, no estaría yo aquí con ustedes, ni estuviera ni por asomo. También las gracias a mis hermanos, pues, porque me han estado apoyando y siempre me han estado guiando, hablando, animando. Aunque están lejos, aunque están lejos, ellos, pues, siempre sienten el calor, ¿no? De los hermanos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a mis cuatro hermanitos, que los quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, hermanitos ya son mayores, pero bueno, muchas gracias. Son mi familia. Y voy a dar las gracias, en especial, pues, a unas cuantas personitas. Bueno, la verdad es que son muchísimas, muchísimas. Pero, bueno, nada son aquí, la lista, la lista no es tan larga. Voy a dar las gracias a Eric y Andrés Bielman, que ellos son de Guatemala, son unos muchachos espléndidos. Están con nosotros casi desde el principio, cuando empezamos el canal, así, hace ya más de dos años. Tenemos a Aida Navarro y Cristian, su novio. Ellos viven en Barcelona. Un besito muy grande para los dos. Luego está también Pati Francisco, de México. Un besito, Pati Amorosa. Luego, Flor Merchan, de Colombia. Bienvenida, Flor Corazón. Melani Casahuellas, que también ella está desde hace mucho tiempo con nosotros. Si mal no recuerdo, ella se ganó una mascarilla en un sorteo. Sí, y luego tenemos a Julia Cabanillas, que ella es de Barcelona. Muchas gracias, Julia, cariño. A Janet Pérez, que es de Puerto Rico, corazón. Un besito. Espero haber dicho bien tu nombre, no sé si es Janet o Janet. Luego a Sonia Barrera, que es de Tucumán, Argentina. Mi Argentina, guapos, todos. Mari Montes, que es de Barcelona. Un besito muy grande, mi compañera de trabajo. Tenemos a Pilar Emi Mayashiro Arashiro, que es de Japón. Un beso muy grande y especial a ella, que me ha escrito varias veces. Y que me ha estado diciendo de que realmente esto es un nuevo comienzo. Y creo que sí, lo voy a ver como un nuevo comienzo. Ya verán, todo va a ser pues como con más alegría. Hay que vivir la vida con más alegría, ¿verdad que sí? Bueno, también les voy a mandar un beso muy grande y especial, pues, a mis amigos del grupo Son de la Alegría, que son unas personas fantásticas. Son siete personitas estupendas, todas ellas. Y mis compañeros de trabajo, también. Un beso muy grande a todos ellos, que siempre me han estado animando, apoyando. Bueno, pues, cosa del trabajo, todavía sigo en paro. Es decir, estoy en busca de empleo ahora. Y a ver si logramos conseguir que vuelva al trabajo al que estaba anteriormente. Y si no, bueno, vendrá otro. No se preocupen, ya les estaré contando. Bueno, ya han pasado más de seis meses de ese vídeo, del último vídeo que subí. Y en ese vídeo les había prometido que les saludaría por navidades y demás. Lamentablemente, después del accidente, es decir, cuando estaba mala en recuperación, el 23 de diciembre, o sea, un día antes de la víspera de Navidad, pues, tuvimos que entrar en urgencias, porque cogimos mi marido y yo COVID. Lamentablemente, lo pasé bastante mal. Yo llegué a tener 12 días de mucha fiebre, dolor. Bueno, fue una cosa horrible, tanto que me cambió un poco la vida. Estuve mucho tiempo con miedo, porque lo pasé muy mal. Llegué a coger neumonía pulmonar. Bueno, tenía una neumonía un poquito severa. Así que, por eso es que llegué a coger un poco de miedo, salir, relacionarme y demás. Eso es algo que también tuve que trabajar durante todo este tiempo, además del dolor, porque también he de contarles que después de haber pasado el COVID, volví a rehabilitación por el problema de los lumbares y las cervicales por culpa del accidente. me dolía todo el cuerpo, me costaba muchísimo, pues, respirar, caminar trechos largos, porque se sumó el dolor que tenía en el cuerpo más la neumonía. Entonces, me costaba caminar, me costaba, pues, hacer ejercicios, moverme un poco, por lo que, bueno, pues, ha estado pasando muchísimo tiempo en rehabilitación. Hice muchas sesiones. La fisioterapeuta pobre, pues, lo pasaba mal, porque, claro, encima yo, una persona cardíaca, pues, se me aceleraba el ritmo cardíaco. O sea, fue un poco difícil. Llegado un momento, pues, yo también ya estaba empezando a agobiarme mucho, así que le pedí, por favor, al médico que me hiciera una prueba para ver en qué estado me encontraba interiormente, porque lo que yo sentía para mí no era nada normal. Me lograron hacer un TAC porque una resonancia magnética en ese centro no lo podían hacer, pues, yo llevo implantado un desfibrilador, que a propósito, en algún vídeo también les contaré cómo es convivir con un desfibrilador, porque, bueno, ya llevo dos años con él. ¿Y por qué les contaré? Pues, porque sé que algunas personas a lo largo de su vida o alguna vez conocerán a alguien que lo tenga o ellos mismos necesitarán. O ustedes mismos alguna vez lo podrían necesitar, así que por eso les voy a hacer un vídeo de ello. Les cuento de que la prueba del TAC, que finalmente este fue el resultado. Y les cuento de que ahí fue cuando me enteré y comprendí todo, ya que en resumidas cuentas, yo lo que había tenido es una malformación vertebral congénita, es decir, que desde mi nacimiento tengo una malformación. Lo que ha provocado el accidente con el choque es un dolor inmenso, ya que tengo una serie de cuestiones en las vértebras, vamos a decirlo así para que entienda, y era lo que me causaba el dolor. ¿Qué pasa? Que como llevaba tanto tiempo ya en rehabilitación, el seguro ya no se quiso hacer cargo. Una vez que me hicieron la prueba, vieron que no era cosa del accidente, entre comillas, según ellos. Entonces me dieron el alta. Me dieron el alta el día viernes 13, la anterior semana, y yo todavía tenía unos dolores horribles, porque tres semanas antes me estaba dando lo que es la punción seca en rehabilitación, que se trata de colocarte unas agujas, es decir, te pinchan con unas agujas, y cuando tú no tienes nada, bueno, pues lo puedes tolerar, pero como yo tenía los músculos agarrotados, los nervios pues todos contraídos, cuando me metía en la aguja, era un dolor horrible, horrible, horrible. Muchísimas veces, no, por no decir todas las veces, es decir, todas esas sesiones, que en realidad me hicieron cinco, todas esas sesiones, me tuvo que ir a recoger mi esposo, porque salía que no podía, algunas veces llegué a vomitar del dolor, y marearme, y llegaba directo a la cama, porque me encontraba tan mal. Bueno, la fisioterapeuta, la pobre, pues como les digo, ya no sabía qué hacer, y bueno, en fin, los seguros decidieron darme el alta médica, estando yo aún un poco mala, lo que me dijeron era de que me quedo secuelas, y bueno, tengo que ir poco a poco levantando mis ánimos, y yo misma recuperándome, es decir, por mi cuenta tengo que ir a un fisioterapeuta, y hacer algunos ejercicios, y ponerme más activa, ¿no? Así que he decidido, digo, pues venga Zayda, tú puedes, ya está bien, todo esto va a ir pasando, y yo me voy a ir normalizando, así que estoy agradecida, por todo esto que me ha pasado, porque he logrado comprender muchísimas cosas, que quizá antes no comprendía, y también he logrado hacer muchísimas cosas, que antes no hacía, les he de contar, en resumidas cuentas, tuve un mantel hace 8 años, que empecé a hacerlo, y nunca acabé de hacerlo, pues esta vez lo logré, como tenía tanto tiempo, pues lo hice, lo hice, pero ¿por qué? porque cuando estaba mala, o sea, es decir, cuando empezó todo este problema del accidente, mis manos se dormían, tenía hormigueos en las manos, y noté que al agarrar la lana, la lana, pues ese hormigueo se iba desapareciendo, es como si le pasara la electricidad estática, a la lana, o algo así, o la electricidad estática de la lana, me ayudara a eliminar, eliminar ese hormigueo, esa electricidad que tenía en mis manos, así que descubriendo eso, imaginarse, pues yo lo que hacía era, nada más que hacer groser, 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 claro que no podía elevar los brazos, porque no podía hacer, no podía ni llegar así, o sea, para imaginarse, por el dolor, mi cuerpo, lo que hacía era, hacer esto, es decir, no podía hacer esto, quedándome, y todavía me cuesta, no sé si notan, pero involuntariamente, mi cuerpo todavía se dobla, para ayudar a levantar el brazo, así que, hay cositas que iré mejorando, pero como yo ya estoy, directa para hacer los vídeos, digo, ya está bien, y vamos adelante, con todo esto, porque ya ha pasado tiempo, ya no los puedo dejar más, mis amores, porque, me hace muy feliz, me hace muy feliz este canal, porque les enseño muchas cosas, y yo también aprendo muchas cosas, y les conozco, y me alegra un montón, un montón, así que, quería eso, agradecerles, por todo el amor, que me han brindado, durante todo este tiempo, y las cosas, que van a cambiar en el canal, una es, la elección de ustedes, me gustaría que ustedes elijan, porque en muchísimos vídeos, los comentarios que me han hecho, es que hablo mucho, hablo mucho, bueno, la verdad es que sí, hablo mucho, pero siempre intento, de ser específica, es decir, intento de resumir, lo más que pueda, porque a veces, hay muchísima información, que les quiero dar, y trato de resumir, lo más que pueda, por ejemplo, cuando quiero explicarles, propiedades de algo, cuando quiero enseñarles, cómo se hace algo, trato de resumir, para que no sea muy largo, y agobiante el vídeo, porque yo sé, que el tiempo de cada uno, es valioso, es valioso, por eso, yo les agradezco muchísimo, que me presten atención, porque, porque el tiempo de cada uno, es valioso, ¿no? Entonces, yo valoro su tiempo, como sé que ustedes, valoran el mío, porque hacer un vídeo, tampoco es tan fácil, no, porque quiere tiempo, mucho tiempo, y sobre todo, si tienes que editar, requiere horas y horas, parece que es un vídeo, de unos 5 a 15 minutos, pero en realidad, para tú subir ese vídeo, de 5 a 15 minutos, estás trabajando, entre 4 a 5 horas, o sea, imaginarse, si haces un vídeo, de media hora, o más de 15 minutos, ese vídeo, te llevó, casi, casi, casi todo un día, y ya no les digo, si la red es muy lenta, si la red de internet, es muy lenta, ¡buah! puede tardar, toda una noche, en subirse un vídeo, así que, por todo eso, he decidido, que ustedes elijan, en la mayoría, de mis vídeos, me gusta saludar, y decirles, ¡Hola mi gente bonita! Espero que estén teniendo, un día lleno de muchísimo amor, bienvenidas, una vez más, a este sub canal, donde les enseño, a hacer muchísimas cosas, que ustedes pueden hacer, en su hogar, si les gusta el vídeo, no se olviden, suscribirse, mandarme sus comentarios, y tararí tarará, pues me gustaría, que ustedes, me digan, si quieren que continúe, con esa introducción, o si cambiamos, y simplemente digo, ¡Hola mi gente bonita! Bienvenidas, una vez más, a este sub canal, cuando yo haga esto, quiero decir, que tengan un día lleno, de muchísimo amor, y continuando, con el vídeo, hoy les voy a enseñar, así, ¿qué les parece, esa introducción? Bueno, mándenme sus comentarios, y avísenme, si está bien, si les gusta o no, bueno, aquí, me estoy quedando, ya sin voz, porque estoy gritando, como una loca, porque me he olvidado, traer mi micrófono, y estoy súper lejos, de casa, tuve que salir, de casa, para grabarles, este vídeo, porque cerca, de mi casa, no sé, algún vecino, está haciendo, una obra, que no acaba nunca, así que, imaginarse, tengo el dolor, además del dolor, de cabeza, por las cervicales, el dolor de cabeza, por el ruido ese, que está todo el día, y todos los días ahí, así que, prefiero salirme, y grabarles el vídeo aquí, pero bueno, me quedo sin voz, bueno, también he de contarles, de que en el canal, va a haber, una vez a la semana, voy a intentar, subirles un vídeo, para enseñarles, a hacer crochet, a aquellas personitas, que quieran aprender, porque es una terapia, fantástica, les cuento, que a mí, me ayudó muchísimo, en la rehabilitación, porque, no pensaba en nada, es decir, cuando tus mentes, cuando tus manos, se están tejiendo, te olvidas de todo, te concentras, en tu trabajo, y, y eso te relaja, y, no le estás dando, tanto a la cabeza, es decir, psicológicamente, te ayuda, a estar en paz, tranquila, armonía, total, contigo, y con el trabajo, que estás haciendo, así que, les voy a enseñar, a hacer, desde cero, les voy a enseñar, hasta, ya verán, van a quedar alucinados, así que, si ustedes, todavía no saben, en el canal, tenemos, si tú entras, en la página, principal del canal, encontrarán, muchas carpetitas, cada carpetita, está relacionada, con lo que ustedes quieran, por ejemplo, cocina, recetas de cocina, belleza, decoración, manualidades, etc, etc, entonces, haremos, otra carpetita, donde dirá, crochet, y, ahí les enseñaré, desde el punto inicial, desde cero, cero, hasta un sinfín, de cosas, que vamos a hacer, espero, que les guste muchísimo, y, aprendan, y, enseñen, a sus hijos, a sus sobrinos, a quien sea, porque, viene muy bien, sobre todo, en esta época, que la gente, está muy nerviosa, que, psicológicamente, estamos, como muy, cansados, ¿no? Hacer eso, durante una media hora, o una hora al día, les va a venir, estupendamente, créanme, a mí me ha ayudado, ya les digo, me ha ayudado, con esto, de los hormigueos, de las manos, porque se me dormían, de una manera horrible, por la noche, me costaba dormir, no podía dormir, porque, se me dormía, todo el brazo, las manos, me quedaban, como, como si tuvieran hormiguitas, todo el rato ahí, era horrible, así que, espero, que les guste la idea, y como parte, de mi recuperación, psicológica, he de decirles, que, este sábado, es decir, hoy por la tarde, tengo un encuentro, con unas personitas, especiales, que son, no se lo van a creer, pero, voy a ver, a mis compañeras, de colegio, las voy a ver, de más de 20 años, imaginarse, no sabía, que habían, tantas, aquí en España, así que, las voy a ver, y, me va a dar, muchísima ilusión, y si ellas quieren, voy a hacer un vídeo, con ellas, bueno, ya les estaré contando, si no, como ha ido el encuentro, después de más, de 20 años, wow, y, que más, también he de decirles, de que, un tiempo, muy grande, no haremos sorteos, ni nada de eso, porque, todavía, estoy, y que les debo, demandar, a mis amiguitos, de Guatemala, Erick y Andrés, que son de Guatemala, los premios, que se ganaron, en un sorteo, la verdad, es que, correo, se está yendo, muy, muy mal, todavía, por lo desde, la pandemia, así que, por eso, es que, un tiempo largo, no lo haremos, pero, ya saben, les animo, a seguir en el canal, y a todas, aquellas personitas, que se han suscrito, que acaban de suscribirse, hace poco, bienvenidos, a este canal, porque, quizás, han estado esperando, que les llegue videos, y no se les ha subido, porque, pues, porque no saben, que estaba malita, pero bueno, ahora ya, estoy de nuevo, con ustedes, espero que mis vecinos, dejen de hacer ruido, y yo ya pueda ir, grabando, 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 grabando cosas, no se crean, que mientras estaba mala, me he olvidado de ustedes, imposible, es imposible, olvidarme, he ido grabando, cositas, para poder, subirles, y enseñarles, porque, hacer videos, como les he dicho, es una cosa, que requiere tiempo, entonces, he ido grabando, algunas cosas, para que, luego, les enseñe, bueno, mis amores, les he dado, aquí la chapa, durante, casi, 25 minutos, o más, así que, espero, que ustedes, como me ven, aquí, yo, pues, luchando, como siempre, luchando, sepan, que les quiero mucho, y que les agradezco, de todo corazón, pues, que estén a mi lado, me despido, de todos ustedes, saben que, son un sol, y que, me alegra muchísimo, estar a su lado, les mando, un beso, súper grande, y un abrazo, súper, 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 súper fuerte, adiós,